Los vecinos de Alhama, de Almería, ya tienen asegurado el suministro de agua potable gracias al apoyo que ha brindado Diputación al Ayuntamiento de esta localidad del Valle del Andarax para la ejecución de unas obras de reparación de un sondeo. Se trata del Pozo del Rincón, ubicado en Cerro Casado, que sufrió una importante avería que lo dejó completamente inutilizable. El vicepresidente Javier Oreliano García, el alcalde Cristóbal Rodríguez, el diputado de Fomento Oscar Liria y la diputada provincial Yedil Alameña Dolores Martínez han visitado el Cerro Casado para conocer in situ el resultado de unos trabajos que han puesto fin a la avería, que lo dejó inservible el pasado mes de mayo. En concreto, se produjo una avería en la bomba que se trató de reparar con la extracción de la misma y no se pudo volver a instalar debido al mal estado del encabizado de acero existente. Para poder poner de nuevo en servicio este sondeo se ha hecho necesaria la limpieza del mismo y el reentubado hasta una profundidad de 154 metros con tubería de acero al carbono de 500 de diámetro interior. El vicepresidente ha destacado que la Diputación ha dado una respuesta inmediata a la solicitud del municipio de Alama, dando salida a una de las grandes prioridades que tiene la institución provincial. Estamos dando salida a una de las prioridades que tiene la Diputación Provincial de Almería, sobre todo que estamos en pleno siglo XXI y que hay municipios todavía que tienen problemas de abastecimiento de agua. Poco a poco se están solventando esos problemas con las inversiones que está haciendo la Diputación Provincial de Almería, con los millones de euros que está dejando la Diputación Provincial de Almería invirtiendo en todos los municipios y buena prueba de ello es que hoy en día los vecinos de Alama tienen agua gracias a la Diputación Provincial de Almería, gracias a la inversión que ha hecho la Diputación Provincial de Almería. El compromiso del Ayuntamiento con el abastecimiento ha llevado a solicitar a la Diputación que destine los fondos de planes provinciales de inversión municipal para la puesta en servicio de un nuevo sondeo de sustitución que permita, poco a poco, reducir el agua extraída de este sondeo del Rincón y poder garantizar a muy largo plazo el agua a todos y cada uno de los vecinos de este municipio.